La recomendación de la semana Esta semana traigo para ti un libro del escritor japonés Haruki Murakami, pero antes, conozcamos un poco más sobre el autor. Haruki Murakami es uno de los pocos autores japoneses que ha dado el salto de escritor de culto, autor de prestigio y grandes ventas, tanto en su país como en el exterior. Nació en Kioto, pero vivió la mayor parte de su juventud en Kobe. Su padre era hijo de un sacerdote budista, su madre hija de un comerciante de Osaka. Ambos enseñaban literatura japonesa. Estudió literatura y teatro griegos en la Universidad de Waseda, en donde conoció a su esposa, Yoko. Su primer trabajo fue en una tienda de discos. Antes de terminar sus estudios, Murakami abrió el bar de jazz Peter Cat en Tokio, que funcionó entre 1974 y 1982. En 1986, con el enorme éxito de su novela Tokyo Blues, abandonó Japón para vivir en Europa y América, pero regresó a Japón en 1995 tras el terremoto de Kobe, donde pasó su infancia, y el ataque de Gazarin, que la secta La Verdad Suprema, perpetró en el metro de Tokio. Más tarde, Murakami escribiría sobre ambos sucesos. La ficción de Murakami, que a menudo es tachada de literatura pop por las autoridades literarias japonesas, es humorística y surreal, y al mismo tiempo refleja la sociedad y el ansia de amor en un mundo que conmueve a los lectores, tanto orientales como occidentales. Dibuja un mundo de oscilaciones permanentes entre lo real y lo onírico, entre el gozo y la obscuridad, que ha seducido a Occidente. Cabe destacar la influencia de los autores que ha traducido, como Raymond Carver, Francis Scott Fitzgerald o John Irving, a los que considera sus maestros. Es un defensor de la cultura popular, le encantan las series de televisión, las películas de terror, las novelas de detectives, la ropa sport, las canciones pop, ya que todo ello le sirve como nexo con los lectores. Muchas de sus novelas tienen además temas y títulos referidos a una canción en particular. Esta semana te voy a recomendar el libro ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? de la editorial Tusquets. No siempre tenemos la oportunidad de conocer la manera en que los escritores realizan su trabajo, qué los motiva, qué los incita a escribir, cuál es su leitmotiv. A pesar de ser un escritor diferente, Murakami nos hace un espacio para entrar en su muy íntima y privada vida de escritor, para platicarnos todo aquello que alguna vez tuvimos la curiosidad de saber sobre él. Un libro cuyo génesis no era precisamente el volverse una publicación para los lectores, sino que comenzó como pequeños textos que Murakami escribía durante sus ratos libres y cuyo propósito era meramente personal, sin la intención de que salieran a la luz todas esas ideas y pensamientos que rondan por su cabeza a la hora de escribir una novela o algún relato. Es un libro donde podremos conocer a la persona detrás de aquellos títulos que hemos leído en algún momento y que nos han hecho emocionarnos y seguir de cerca su carrera como escritor. Murakami se enfoca en contarnos sobre su idea con respecto a la vocación de ser novelista, sobre los premios literarios, sobre qué escribe en general, sus años de escuela, cómo crea a sus personajes, el tipo de los lectores para los que escribe y finaliza con su vida en el extranjero. Si eres fan de este escritor, disfrutarás mucho al leerlo, comprenderás ciertos aspectos de su vida y de alguna forma sentirás empatía por lo que hace y cómo lo hace. De lectura fácil y ligera, es muy probable que veas su trabajo de una manera diferente una vez que hayas leído este título. Sin duda, un libro que saciará tu hambre de lectura. De qué hablo cuando hablo de escribir, de Haruki Murakami, del editorial Tuskets.